Música Regresamos con más noticias, ya se dieron a conocer los resultados del segundo concurso de pesebres de corazón, la navidad está en voz. La participación fue amplia y superó las expectativas, en general los participantes entendieron el mensaje de usar materiales reciclables, las propuestas fueron muy coloridas, resaltando el trabajo en comunidad y en el rescate de los valores de la familia. Nuestra alegría y satisfacción por la gran acogida que tuvo el segundo concurso de pesebres, pesebres de corazón, la navidad está en voz. Ha sido muy lindo y muy emocionante ver la cantidad de pesebres que llegaron, con una alta creatividad, un trabajo comunitario, y por supuesto con los valores que la señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, quiere transmitirle a los vallecaucanos en esta navidad. Un compartir en serenidad, en paz, en familia, con los amigos, con las comunidades y lo que vimos fue un proceso de construcción colectiva de los pesebres. Son pesebres hechos con imaginación, con muchos y mucha creatividad, porque tienen muchos insumos y herramientas y elementos reciclables. En ese concurso, cinco fueron seleccionados como los mejores en Buenaventura, Tuluá, Buga, Jumbo y Cali, mientras otros cuatro recibieron menciones de honor. La comisión seleccionadora tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar a unos reconocimientos, porque así son los concursos, pero que para nosotros todos los pesebres tienen un valor y les vamos a ir dando un significado a través del tiempo. La comisión seleccionadora definió, determinó dar unas menciones de honor y menciones especiales. Esa es la segunda vez.